Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se van sumando a la transmisión. Me encuentro frente al rastro municipal de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, donde hace un momento se pidió una solicitud de apoyo por parte de compañeros comunicadores de Felipe Carrillo Puerto, que han intentado entorpecer su labor periodística en una actividad donde ellos están realizando un periodismo de investigación. Requirieron llegar hasta el rastro municipal de Felipe Carrillo Puerto para conseguir imágenes del tema que estarían escribiendo y más tarde publicando en redes sociales. Y pues bueno, hasta esta zona fue en un intento por retenerlos, al parecer el administrador de este rastro municipal intentó retenerlos dentro de este predio, alegando que es una propiedad privada. Cuando el rastro municipal es un lugar público, si bien es un predio que le corresponde a elegido administrarlo, ha otorgado una renta a modo de concesión, que pues bien, esto le da la categoría de un lugar público. Y pues bueno, esto es lo que sucede en Felipe Carrillo Puerto, ha sido por parte del director de la administración del rastro en Felipe Carrillo Puerto. Y pues bueno, en un momento más vamos a dialogar con nuestro compañero, nuestros dos, que son dos compañeros, Juan José. Ahorita viene José porque le dijeron que borre todo lo que había grabado y tomado, ¿no?, para poder salir. Gracias Luis, pues venimos José, José y yo a grabar el rastro. Le comento a la audiencia que ustedes estaban en una actividad de un periodismo de investigación, por lo cual han requerido imágenes de las instalaciones del rastro público municipal, ¿es así? Por supuesto, Luis, nosotros venimos, hablamos inclusive con el presidente elegido, don Besituk, Elías Besituk, y nos dijo, sí, el rastro finalmente, las instalaciones, el terreno se ha elegido, y nos dijo que sí, no había ningún inconveniente. Te digo, venimos aquí con el señor y nos dijo que sí, y ya después llamó a la persona y ocurrió lo que pasó, ¿no? O sea, nos encerró, nos dijo que no podemos salir, que no, usted me dijo, comandante, que por favor... No, lo que le dije era que si podían atender el tema del protocolo de hacer el oficio, y que le permitieran el acceso, y que si tenían alguna toma, que por favor la borraran, eso fue, ¿no?, jamás le toqué el teléfono a nadie. Ajá, pero me lo... o sea, comandante, sin caer en dimensión, me pidió el teléfono a petición también del joven, o sea, le dije, yo no voy a dar mi teléfono. Yo no le pedí su teléfono. José sí se lo mostró. Digo que jamás le voy a pedir el teléfono a nadie. José sí te lo mostró, bueno, pero no vamos a caer en diferencias personales, ¿no? O sea, yo estoy diciendo lo que usted me comentó, acompañado de... Lo que yo le comenté era que si nos podías hacer el favor de borrar los videos que habían hecho de allá, que hicieron el protocolo, es todo. Es la razón de borrar los videos. Existe un protocolo, existe un protocolo que no sepa el público para poder ingresar al rastro municipal. No, el rastro es público. Nada más el tema, y desconozco, ¿ah?, y desconozco. Nosotros estamos atendiendo un llamado por parte del ayuntamiento. De que hay unas personas que están firmando sin una autorización correspondiente. Es todo, sí. Pero siendo un lugar público, no se entiende por qué tendrían que presentar una solicitud o un escrito para que pudiesen acceder a un lugar que termina siendo público. Si bien es elegido, en modo de concesión han dado en renta este espacio, por lo que lo convierte justamente en eso, en un lugar público. Bueno, sí, pero supongo que debe tener algunas áreas que por motivo de seguridad no deberían de estar, supongo, ¿ah?, sí. Digo, hay muchos apartados que la verdad deberían de conocerse a todo el público, ¿ah? Al final del día, yo pienso que es un malentendido y que no debió haberse generado mal. ¿A través de qué figura usted recibe la información o el aviso para que usted venga a intervenir? Del director general. Él es el llamado del ayuntamiento. Me pide, por favor, que vaya a atender un tema de un malentendido que hay aquí en el rastro. Sí que hay una persona que estaba filmando. Yo no tenía conocimiento que estaban retenidos, ni mucho menos. Ahora sí que vine a atender dentro del mismo protocolo el tema de mediación, de que las partes se arreglen si es que hay algún malentendido y destrabar el... ¿Pero era necesario exhortar a los compañeros a borrar el material que ya habían tenido? Bueno, esa fue la solicitud del ayuntamiento, ¿no? Y que si habían hecho alguna toma, por eso se les preguntó si habían accedido a algún otro... Comandante, ¿a qué le tiene miedo el ayuntamiento? A las malas instalaciones. Entonces, ahí sí, a usted prácticamente lo agarraron para venir a... No, sí, yo no, la verdad... Sabemos que está en pésimas condiciones esto y se sabe, ¿no? Es primero, un rastro en forma es el de José María Morelos, aquí no lo tenemos, ¿no? Y es necesario que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando. Bueno, usted sabe cuáles son las formas que debe tener el rastro. Tenemos que tiene que ser la roma del TIF, que tiene que ser reglamentado para que pueda... Hemos escuchado que ha sido indicaciones del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto ordenar, borrar unas imágenes que compañeros comunicadores habían tenido... Obtenido, más bien, en el interior del rastro público municipal. Le repito a todas las personas que se van sumando, hemos llegado hasta las instalaciones del rastro público municipal en Felipe Carrillo Puerto, donde a modo de auxilio han solicitado apoyo dos compañeros comunicadores de Felipe Carrillo Puerto que han sido retenidos momentáneamente dentro de las instalaciones del rastro municipal. Los compañeros comunicadores estaban realizando un trabajo de periodismo, de investigación. Al ser un lugar público han ingresado, han hecho algunas imágenes, probablemente para dar a conocer las condiciones en las que se encuentra el rastro público municipal. Al ser divisados, han sido retenidos, han alegado por parte de los administradores del rastro público municipal, que ellos están en una propiedad privada, cuando este lugar, el rastro público municipal, no es un lugar privado. Es un lugar público justamente porque el ejido de Felipe Carrillo Puerto se lo renta al ayuntamiento y pues bueno, este lugar, eso lo convierte en un lugar público. El oficial hace un momento lo reconoció. Lo cuestionable aquí es que el oficial, a la llegada, hace contacto con los compañeros comunicadores y les ha pedido que borren el material que grabaron dentro de las instalaciones. En un cuestionamiento claro, yo le he preguntado de si existe un protocolo que el público, que nosotros, incluso los comunicadores, no sabemos para ingresar a los lugares públicos. Le he preguntado también de quién ha venido la decisión o la determinación o la indicación de indicar que borren estas imágenes que los compañeros han grabado. Ha dicho que es decisión del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto sin explicar sobre qué figura cae. Ha dicho y ha hablado del ayuntamiento, pero pues bueno, esto es lo que podemos informarle. Vamos a continuar aquí. Hasta ahora solamente han hecho acto de presencia los elementos de la policía de Quintana Roo. Y pues bueno, esto es lo que podemos decirle. Y pues bueno, hace un momento, hace un momento hablábamos con uno de nuestros compañeros. Estábamos con uno, antes de la intervención con el oficial, platicábamos justamente con Juan José. Juan José, él, junto con otro compañero, realizaban ese trabajo de investigación, periodismo de investigación, un periodismo responsable. Para ello han requerido imágenes que han venido a conseguir en ese espacio público. Y Juan José, exactamente, de nueva cuenta, recapitúlanos qué es lo que pasó. Siempre va a haber una, gracias Luis, Luis Llamp, siempre va a haber una diferencia en dignos y diretes, lo que digan, argumenten los elementos policíacos de su defensa, lo que nosotros argumentemos va a ser nuestra defensa. Efectivamente estaba yo con José Llamp, venimos a grabar las instalaciones, que realmente no son instalaciones, es un chiquero este. Hablamos con el señor, un señor muy amable, nos dijo, bueno, está bien, nos identificamos. Y me dijo, voy a tomar su nombre, le dije, sí, adelante, como tú sabes. Y con toda la acreditación, incluso. Hasta traigo el del oficial de aquí, ¿no? Entonces, este, grabamos y todo, y de pronto llegó la persona que viste, no sé cómo se llama de verdad, llegó y ordenó que cerraban. El señor vino, cerró con candado, candado cerrado, puso alambres en todas las puertas, y nos dijo el señor, mientras él hacía eso, nosotros, el señor nos dijo que saliéramos porque lo habían regañado feo. Entonces, sí, efectivamente salimos, veníamos a salir cuando esta persona se subió al carro y nos amedrentó con acelerones. Entonces, dimos la vuelta, José venía con su moto, dimos la vuelta, y él nos adelantó con el vehículo, como ustedes lo vieron en las imágenes anteriores, atravesó el vehículo aquí y dijo que aquí nadie se va. Y le dijo al señor, no nos dejes salir hasta que venga la policía y se los lleve. Y eso nos dijo el señor, pues ya vieron ustedes, llegó la gente de policía y nos dijeron que no, inclusive los policías nos dijeron que solo nos van a dejar salir si les entregamos el teléfono. Y les borraban el material. Y borramos el material. Mi compañero ya va de composición, yo no tengo información, yo vine acompañando, ajá, y le dijeron, ah, usted no tiene problemas, realmente no tiene problemas, ¿no? Y yo le dije que no voy a ni entregar mi teléfono ni a borrar mi material, ¿no? Si ya llevo un buen rato ahí lleno de excrementos de los animales. Y este, pues ya como llegaron ustedes, ya no dijo nada, ya dijo está bien, nos dijo que no nos vayamos, que no nos vayamos, que nos quedemos. Pero pues yo salí a verlos, ya abrieron la puerta, vieron que abrieron la puerta, pues yo salí, ¿no? O sea, realmente el asunto aquí es delicado por aquellos que están pasando en contra de los comunicadores. Tú eres un reportero, andas en la calle. Apenas ayer a nivel nacional hubo una movilización para exigir pues un alto a la violencia. Ayer en la tarde se movilizó, se exige, no se exige respeto, se exige que se haga cumplir este derecho universal de la comunicación. Los funcionarios públicos están obligados, no lo digo yo, lo dice la constitución, lo dicen los tratados internacionales, lo dice los derechos humanos, la declaración de derechos humanos internacional. Entonces, esto es delicado. La semana pasada, bueno esta semana matan a una periodista en Tijuana, la semana pasada matan a otra periodista también en Tijuana, en Baja California, meses antes matan a otro guerrero, o sea, no es un asunto sencillo, no es un asunto sencillo. Gracias a que ustedes vienen, esta situación es clara. Y si no, o sea, y si no, ¿qué pasa con José Yan y conmigo? Porque nos tienen retenidos, el señor estaba llamando quién sabe a quién, le dijo vengan todos, o sea, por teléfono decía, porque vengan todos. No sé quiénes son todos. Qué bueno que llegaron ustedes porque estas cosas se deben dar a conocer. Es un lugar público, es un lugar público, claro, el terreno pertenece a elegido, pero las instalaciones son del ayuntamiento, ¿no? Horribles instalaciones. Entonces, nosotros entramos y repito, nos acreditamos, dijimos quiénes éramos y qué veníamos a hacer. La acción que hizo el señor este, deja mucho que desear. ¿Logran identificar a esa persona? No sé cómo se llama porque tampoco lo dijo, dijo que se iba a decir cómo se llama, pero no lo dijo. No lo dijo. Pero es trabajador del... Nos dice el señor que nos atendió, que te digo, que muy amablemente nos atendió, que él es el encargado del rastro. El administrador. Eso nos dijo nada más. Y que muy enojado le dijo que nos sacara, porque él iba a cerrar el rastro. Bueno, si lo hizo, si le robó el rastro, cuando le juega una otra, ¿vale? Perfecto. Yo te agradezco, Luis, y a tu jefa, Georgina Gómez, que te haya pedido que vengas, para que se dé a conocer estas situaciones, ¿no? Es un asunto sencillo, pero al mismo tiempo delicado, no es así de fácil. Los elementos de la mano como ustedes ya se fueron, o sea, porque dicen que tienen muchas cosas más importantes que hacer. Sobre todo por el clima de incertidumbre que en este momento viven los comunicadores en todo México. Efectivamente, efectivamente, todos estamos en riesgo. O sea, todos andamos solos. Y en un lugar de tránsito como es Carrillo Puerto, ya todo puede pasar. Te agradezco mucho. No, a ti, Luis. Bueno, pues hemos escuchado a Juan José. Él es un comunicador en Felipe Carrillo Puerto, que junto con José Yam también se encontraban realizando, pues, actividades de periodismo, un periodismo de investigación. Ellos, los medios de comunicación, estamos obligados a fundamentar siempre de lo que escribimos. Y, pues, bueno, ellos escribían sobre las condiciones en las que se encuentra el rastro municipal. Han ingresado, se han acreditado incluso con los gafets del ayuntamiento que tienen, como lo vimos en las imágenes. Y, pues, bueno, ha llegado quien fue identificado como el director o al menos el administrador del rastro municipal. Y ha sido quien les ha cerrado el paso, les ha cerrado las instalaciones, impidiéndoles salir de este rastro, alegando que se encontraban en propiedad privada. Llegó la policía municipal, ustedes lo vieron. Y, sin embargo, debo decirles y recargarles que este edificio es un edificio público. Si bien es un terreno, es un predio de elegido, se le tiene dado en renta al ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Y, pues, bueno, eso lo convierte tan público. Los compañeros han grabado imágenes en sus teléfonos. La policía municipal ha llegado con la indicación del ayuntamiento, porque así lo ha reconocido el oficial, de que les den la indicación de que borren el material para que pudiesen salir dentro de las instalaciones del rastro público municipal. Este llamado lo hemos atendido justamente porque los compañeros se sintieron en riesgo, se sintieron expuestos. Y, pues, bueno, es por eso que hemos llegado a brindarles apoyo en las afueras de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, donde se encuentra el rastro municipal. Sobre todo en este ambiente de incertidumbre que se vive cada vez más, bien lo dijo Juan José, el día de apenas ayer, una movilización tremenda que se realizó por parte de los diferentes comunicadores de todo México, justamente pidiendo un periodismo libre de la violencia. Y, pues, bueno, un día después, después de todo este manifiesto en Felipe Carrillo Puerto, lamentablemente un desatinado, una desatinada indicación, pues, bueno, ha venido a provocar toda esa situación de incertidumbre en Felipe Carrillo Puerto. Y, pues, bueno, esto es lo que podemos hoy informarle. Muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a la transmisión. También recordarles antes de irnos que la libertad de expresión es un derecho que está fundamentado en la Constitución, está fundamentado en tratados internacionales. Los funcionarios públicos, no solo de Felipe Carrillo Puerto, sino de todo México, de todos los municipios, de todos los gobiernos, deben conocerlo y deben respetarlo, además de promoverlo. Y, pues, bueno, con esta información me despido. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron a la transmisión.